Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nos encontramos en la segunda temporada del programa Ópera en la Distancia. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, ella es Isabela Pestana y es egresada del nivel técnico medio en canto. Vamos, te invito a conocerla. Originaria de Caracas, Venezuela. Ella ama la música desde que tiene recuerdos. Inicia sus estudios musicales a los siete años en clases de piano. En el bachillerato en 2017 comienza a estudiar formalmente canto en la Academia Elena Moreno Estudio con la maestra Elena, donde tuvo el acercamiento por primera vez con el canto lírico. Fue aquí donde descubrió que se quería dedicar al 100% a la música, comenzando a estudiar también solfeo, apreciación, historia de la música y armonía. Ha participado en recitales de canto estando en esta academia y a mediados del 2019 ingresa por primera vez a la Facultad de Música en el nivel de capacitación, en donde obtuvo clases de solfeo, coro y canto. Hacia el 2020 comienza a estudiar en el nivel técnico medio en música en la Facultad de Música con acentuación en canto con la maestra Lisa Rodríguez Guardiola. Hacia el 2021 tuve la oportunidad de participar en la masterclass en línea con el maestro Alexander Weyman trabajando repertorio barroco con la pieza amarilla de Gilio Gacchini. Un año después participa también en la masterclass del laudista Gus Dednard viendo otra perspectiva de la misma obra. Desde el 2022 forma parte del coro lauda de la iglesia reina de los ángeles en donde participa en misas semanalmente y en eventos como comuniones y bodas. Se gradúa en diciembre del mismo año en el nivel técnico medio en música con acentuación en canto. En el 2023 ingresa la licenciatura en música y cantante en la Facultad de Música. Actualmente está cursando el tercer semestre aún como alumna de canto de la maestra Lisa Rodríguez y también cursa clases de piano con la maestra Marta Paula Garay que le han ayudado en su formación integral como músico. Muy buenas tardes amigos nos encontramos en la nueva serie en la primera edición de Ópera en la Distancia estamos muy contentos nos encontramos en la Facultad de Música con una invitada especial ella es Isabela Pestana. Bienvenida Isabela ¿cómo te sientes? Muchas gracias maestra muy emocionada muy feliz de estar aquí con usted. Excelente bueno este programa como bien sabes es para conocer a nuestros talentos y en esta ocasión quisiéramos conocer un poquito más de ti. Háblanos de tu iniciación en esta carrera en la acentuación en canto ¿cómo fue que decidiste ingresar? Pues a mí desde chiquita me ha gustado mucho siempre estar en eventos de la escuela cantando en las asambleas en la casa con mis papás con mis abuelos somos muy musicales entonces como que ha estado mucho en mí pero ya quererme concentrar ya seriamente en la carrera fue por prepa que mi mamá me decía es que ya llevo unos años estudiando ¿por qué no aprovechas si te dedicas a eso en serio? Y yo aprovechando que aquí hay recursos o sea hay muchas oportunidades en la música que luego también o sea de estudiar aquí te puedes ir a otras partes ¿verdad? Entonces así fue como fui acercándome poco a poco buscando maestros tanto de canto como de teoría para ir como adentrándome en todo el contexto de la música no solo cantar. Claro. Y bueno tenemos entendido apenas hace si no me equivoco un año y medio casi dos regresaste del nivel técnico. Sí. ¿Estuviste con la maestra Lisa? La maestra Lisa Rodríguez. Ok. Y bueno por ejemplo antes de entrar al nivel técnico ¿recuerdas cuando fue tu primer recital lo que cantaste y cómo fue tu experiencia? Primer recital así en serio de una academia fue como por el 2017-16 más o menos que me acuerdo que me acuerdo o sea que pieza canté fue Boykes-Apete de Mozart de las bodas de Figaro y pero fue como ok o sea que estoy cantando ¿no? ¿qué es esto? Primero también ver la ópera para saber el contexto de qué es lo que tengo que interpretar qué es lo que quiero expresarle al público y luego pues ya ir más o menos como adentrándome a la técnica a como la pronunciación y luego también los nervios de cantar ópera con un público ¿no? Fue como ¿qué estoy haciendo? No pero o sea como igual desde chiquita había tenido como este fogueo de estar cantando en frente de personas fue como ¡ay! Ya me lo sé. Sí. Y bueno actualmente cuéntanos tus actividades. Bueno sabemos que estás ahora en el nivel licenciatura ¿qué programa estás montando? ¿estás trabajando para ciertos concursos? Cuéntanos. Pues ahorita voy a empezar cuarto semestre de licenciatura. Nunca la verdad nunca he estado en concursos de canto aquí en la facultad. Claro que sería increíble ¿verdad? Claro. Pero no vaya metido como que creyendo que necesitaba un poquito más de preparación en la técnica para ya poder pararme enfrente y pues hacer dar todo de mí ¿verdad? Pero pues como cada semestre se ven ciertas piezas. Ahorita pues tuvo un cambio de maestro entonces pues va a ser como no va a iniciar de nuevo pero pues va a ser un cambio ¿verdad? Y pues seguirme preparando también. Yo tengo también no solo me gusta cantar como lo clásico o la ópera o barroco o leeds que barroco fue lo que cante ahorita. Claro. También me gusta cantar popular. O sea estoy metida en la música pero en serio ¿no? Claro. También estoy como en coros, yo estuvo canciones. Súper bien. También entras tantito en la composición que es muy importante para los músicos y bueno Isabela durante todo este trayecto desde que iniciaste tus clases tanto particulares después entras al técnico ¿qué retos has tenido y cómo los has superado? Pues he tenido el reto a empezar de conocer mi voz pues uno también conforme va creciendo su voz va cambiando ¿verdad? Y también enfrentarse a situaciones de estrés, de los nervios de un recital, no sé, que te enfermaste de la garganta. O sea hay muchas cosas que pueden afectarnos a nosotros los cantantes porque nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Que uno tiene que ir como que aprendiendo a sobrellevarlo o tengas lo que tengas y tengo que cantar pues tengo que cantar. Muy bien y por ejemplo ¿qué consejos útiles le podrías dar a los alumnos que están pensando iniciarse en una carrera profesional de canto? Les diría que se preparen lo más posible que vean muchas operas, bueno que vean mucho de lo que y escuchen al área del musical que se quieren dedicar. Ver cómo se expresan los cantantes, qué es lo que hacen cuando están cantando frente a un escenario o un público o una masterclass. Hacer mucho ejercicio porque de nuevo como nuestro cuerpo es nuestro instrumento pues tenemos que tener el cuerpo súper fuerte porque es de estar mucha respiración, el apoyo que es todo aquí, la parte del abdomen, la parte de la espalda. Todo eso tiene que estar muy firme para que a la hora de la hora de cantar tengas muy seguro tu técnica y digas no o sea nomás con que estoy respirando y yo sé que tengo mi técnica firme y ya casi que es abrir la boca. Claro que se hace todo un trabajo y es todo la preparación, pero que se avienten a experimentar con masterclasses, con conciertos, con recitales con sus compañeros para que se foguen y a la hora de los exámenes que no sea como una, es que me van a ver los sinodales o me van a ver no sé quién, no hay que sea un concierto más, una pieza más. No, incluso la orquesta sinfónica ha presentado dentro de sus programas en el 86 aniversario ya se han presentado varias óperas, varias áreas de óperas e incluso también la ópera Moz a lo largo de las temporadas del año ha tenido varias presentaciones, entonces sí sería importante que buscaran en internet, yo creo que está toda la información para que puedan asistir a toda esa gama de conciertos y bueno también Isabela pues hablando precisamente de la ópera, dinos tu interpretación de lo que es para ti la ópera. La ópera pues conlleva muchas cosas, no es solo, no es tan solo por ejemplo las áreas que es como la pieza principal que canta un personaje, el solista, sino que hay también duetos, hay pequeños ensambles o el coro, o sea tiene muchas cosas que aparte en la ópera no es solo pararte a cantar, no es como un recital como lo que hice ahorita, es pararte a cantar y actuar y estar metido en un papel que tienes que conocer, que tienes que estudiar muy bien, para poder expresarse tanto con la voz como los movimientos que haga uno, porque sí, o sea, estás mezclando muchas artes en una sola cosa. Claro. Y lleva mucha, muchísima preparación para montar una ópera, llevan meses para poderse estudiarse por partes, este, luego estudias tu papel, pero luego ahora lo tienes que actuar con los demás y entonces para ver cómo interactúan todos, no sé, es mucho, mucho trabajo y mucho estudio y mucho empeño que le tenemos que poner. Sí, de verdad te quieres dedicar a eso. Claro, es un trabajo arduo. Sí. Y por ejemplo, de óperas, ¿cuál es tu favorita y por qué? Yo creo que justo las bodas de Fígaro, porque como que marcó un cambio, un antes y un después en Isabela, cantante. Porque, por ejemplo, de esa ópera yo interpreté Boique Zapete de un personaje que se llama Querubino, pero, o sea, es Querubino un hombre el personaje que lo interpreta una mujer, porque se supone que es un hombre adolescente, entonces se supone que la voz tiene que ser como chiquita o más aguda, no puede ser la voz exota de los hombres, ¿verdad? Y como ese fue de las primeras áreas que yo vi, es como, no, guau. Y cuando vi la ópera, porque primero me dieron la pieza, ¿no? Y yo, vamos, pues bueno, aprendo ya. Claro. Pero luego dije, no, o sea, ¿de qué se trata lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué es lo que quiero expresar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué está sintiendo el personaje? ¿Qué está diciendo el personaje? Entonces, pues, vi la ópera, busqué la ópera, y está muy chistosa, está curiosita. Divertida. Pero sí significa mucho para mí, porque ahí fue como empecé a conocer mi voz así de cantante, de clásico, de ópera. Claro, de técnica óperística. Excelente. Y bueno, ya para terminar, Isabela, el programa, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo te ves en cinco o seis años? En cinco o seis años, ya, por favor, titulada, ojalá, de licenciatura. Pues, a lo mejor, tratando de audicionar para compañías como el MOSS, o a lo mejor irme para Europa, seguir yendo a masterclasses. O sea, la preparación de uno nunca se va a acabar. Claro. Porque siempre llegan, incluso hay más composiciones, o sea, a lo mejor de otros géneros. Claro. Pero uno siempre se tiene que estar preparando y estar también al pendiente y actualizándose de todo lo que está pasando en la ópera que hay actualmente. Claro. Porque, por ejemplo, con el MOSS, ellos están tomando óperas que no son como tan conocidas o que hace mucho que no se presentan. Y es como interesante que lo puedas ver ahora en la actualidad. Claro. En la sociedad que tenemos que no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Sí. Hacen algo llamado readaptación. Y es muy padre porque introducen la modernidad de la vida con la ópera que en aquellos tiempos generalmente eran épocas antiguas, ¿no? Sí, así es. Y, bueno, la pieza también que nos vas a interpretar ahorita, ¿cuál es? Y háblanos un poquito de ella. Es Amarili. Es una pieza barroca. Amarili es un nombre de una mujer. Y la pieza está diciendo, es como, la canta una mujer o un contratenor. Entonces, la pieza está diciendo que esa persona está enamorada, muy enamorada de Amarili. Sí. Y le dice, no, o sea, Amarili, mi mujer, mi bella mujer, no puedes ver que estoy aquí, que te amo con todo lo que tengo, que en mi corazón dice tu nombre, Amarili, que por más que te lo diga, no me crees. O sea, te lo digo y te digo que te amo y que estoy aquí para ti, pero no me crees. Y, o sea, se está como casi que abriendo su pecho porque incluso la pieza dice, aprime el pecho, ábreme el pecho y verás que va a estar tu nombre escrito en mi corazón. O sea, está súper, súper bonito. Dramático, súper bonito. Es una declaración de amor muy fuerte. Amor pasional. Sí, sí, tal cual. Pero me encanta justo por eso porque también se puede expresar muchísimo con esa pieza. Y como es barroco, se conoce que de esa época hay cierta libertad para los cantantes. O sea, está el acompañamiento, pero como hay repetición en la pieza, uno empieza cantándola, por ejemplo, ahorita lo voy a hacer cantándolo como está escrito, pero como se vuelve a repetir, sería como aburrido repetirlo igual. Como que no tendría mucho sentido, entonces le meto algunas variaciones a ciertas frases que no están escritas en la partitura. Eso es muy común del barroco y se me hace súper interesante tener esa como libertad como cantante. Claro que lo estudias, ¿verdad? Y no es cualquier cosa, pero dentro de ese contexto está muy padre hacer ciertas variaciones en las frases. Que son los adornos comunes del barroco. Así es. Se veían tanto en instrumentos y en este caso, pues la voz. ¿Cómo se llama el autor, Isabela? Yulio Cachini. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a escucharte. ¡Gracias! 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 Muy bien, Isabela. Muy bonita interpretación. Y recuerden que estamos con Isabela Pestana y Paola Garay en... ÓPERA EN LA DISTANCIA. Gracias.